Correr el río Giloca, puente romano que ve. Correr el río Giloca, eres orgullo y testigo del pueblo. ¿Qué te parece si empezamos con la receta? Lo que quieres, como tú mandes. Bueno, yo me he dicho, preparadme algo que me gusta, pues algo muy tradicional y algo muy cótero y algo muy de la zona, vamos a hacer unas migas tradicionales a la hora. ¿Qué te parece? Necesitaremos. Estamos en tiempo que nos falta el aceite, nos falta la harina, pues vamos a aprovechar el pan duro que tenemos. Eso sí. Vale, el pan duro que nos sobra, lo guardamos, que se nos seque bien seco, un poco de pimentón dulce, un chorizo, jamón y vamos a utilizar sebo de cordero. Si no lo podemos encontrar en las tiendas, podemos coger tocino fresco. Voy a ir cortando las migas para que veáis cómo es y me vas contando un poco la historia de la Jota. ¿De qué viene la Jota? Bueno, la Jota es un canto árabe, es un canto árabe, entonces dice la tradición o dice la leyenda que viene un moro desterrado por lo que fuera, yo no lo sé exacta porque entonces pasaba lo que pasara, igual que ahora. Se debió de cantar algunas letras, algunas cosas de tipo político y todo esto y a alguno le siento mal y lo desterraron y en el destierro vino desde Valencia, cogió toda la ribera esta y fue a parar a la huesca. Y ahí el mismo canto que allí lo expulsaron, aquí arraigó de tal manera que se ha hecho... En ese momento se puede hacer lo que quieras, porque con la Jota se puede hacer lo que quiera. Son cuatro estrofas, en esas cuatro estrofas puedes meter lo que te dé la gana. Hay Jotas de política de todos los tipos, por ejemplo esta que te he cantado dedicada a la monta, entonces por eso dice que y aquí pues por lo que sea arraigó en Zaragoza, arraigó bastante, empezó a bailarse mucho, a cantarse y de ahí vino toda la tradición. Luego se extendió por distintos sitios, o sea porque Jota hay en toda España, igual tienes Jota Riojana, que Jota Navarra, que Jota Catalana, que tienen todos los sitios. En unos sitios predomina más el canto que el baile, y el baile más que el canto, pero está en todos los sitios. Ya hago que está nuestro, pero está en España, cada combate, cada sitio tiene su forma de cantar, cada sitio tiene su forma de interpretarla. Vale, bueno, hemos cortado el pan y esto es un... lo que vamos a hacer es muy importante para hacer las migas, que tiene que coger un grado de humedad. Ni muy húmedas ni muy secas, entonces las vamos a ir remojando poco a poco, como ya nos hemos dado las manos, vamos a ir echándole gotitas, poca cantidad, y vamos soltándolas. Sí, cojan algo de humedad. Tienen que coger humedad para que a la hora de hacerlas no se nos queden secas ni pastosas. Vamos extendiendo así todo. ¿Sabes cómo sabemos que la miga está en su punto de remojo? Te lo voy a explicar. Cuando la aplastamos con la mano y es como una esponja, vuelve otra vez a... vuelve a hincharse. Yo creo que así ya las tenemos, vamos a dejarlas mientras que preparamos los ingredientes. ¿Cuántos años llevas en la Jota? Pues mira, te digo que empecé en el 70, o sea que calcule, estamos en el 22, ¿no? Pues en los 60 años no, pero porque falta 50 y tantos años. Casi toda la vida. Casi toda la vida. Yo empecé a cantar con Educación y Descanso, que era un sindicato vertical que existió en tiempos. Y empezamos con el Pastor de Andorra, con Marcelino Plumet, de Montreal del Campo, y Benvenida a Gensola, la Jota de Alcoriza, ahí empezamos todos a... empezamos juntos a cantar. Ellos ya llevaban más tiempo, pero ahí empecé yo también con ellos, ¿no? ¿Qué te propuso Cantar Jota? ¿Te gustaba o...? Sí, bueno, dice... ahí hubo... intervino gente que ya no están con nosotros. Desgraciadamente. Fue... en Torrijo había una ronda allá. Y un cura que es que le estaba... que le gustaba mucho la música y le gustaba mucho la Jota, y a mí me gustaba cantar. Y hacíamos cosas de... de mocetes por el pueblo, dábamos alguna vuelta y yo cantaba Jotas. Y... Bueno, vamos a decir cosas de mozos. Y los mozos igual rondan a las mozas, que se echan cuatro tragos y... en fin, ahí empezó toda la historia. Y una noche, el cura le dijo al director de la ronda allá que había entonces, José María Moreno, que dio mucha clase, estuvo dando muchos años clase aquí en Calamocha. Y yo ya había un chico que tiene una voz muy bonita para cantar y todo esto. Y entonces contactaron conmigo y... y nada, di cuatro lecciones y a las cuatro lecciones a mí que no unir a cantar con educación y descanso fui al Mansa, al Bacete. Mira, he cortado el sebo, lo he cortado muy finito, y lo vamos a fundir con un poquito de aceite de oliva, a fuego lento. ¿Vale? Esto es lo que le... Antiguamente los pastores lo que cocinaban, con el sebo de las ovejas. Sí, con lo que tenían. Sígueme hablando de... Bueno, pues ahí empezó el tema, el primer... al año de empezar a cantar con ellos, fui a Zaragoza y gané el primer premio de aficionados en el Pilar, en el concurso que organizaba la Escuela Municipal de Folclore. Y ya desde entonces todos los premios que tengo son todos profesionales. Tengo la inmensa suerte de ser el jotero que estuvo con Antón Gagliabril grabando el himno de Aragón, que lo repartió el heraldo en uno de los heraldos, salió, lo repartieron a toda la gente. Y después... Porque tú de principiante, poco has tenido, poco, 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 pero se me metieron inmediatamente en el tajo. ¿Sí? Sí. Fíjate, te voy a contar una anécdota, ese viaje de Almanza, yo de cantar para bailar, no tenía ni idea, porque eso tienes que saber, saber muy bien lo que tienes que hacer. Yo no lo sabía. Entonces, la directora del grupo de Baile, de allí de Teruel, de Educación y Descanso, me dijo, dice, mira, cuando tengas que entrar, yo te tiraré del pantalón y tú entras a cantar. Claro, ¿qué pasaba? Pues eso pasaba que entrábamos tarde, porque entre que te lo decían, que cogías aire, que respirabas, ya te sabía, ha pasado el tiempo. Lo esperábamos. Era muy polvido todo. Sí. No quedó mal aquel. Era un concurso donde ganamos, además ganamos el premio, el premio, la Rosa de la Zafrán. La J de la Rosa de la Zafrán. Y así empezó la cosa. Luego ya formaba parte de muchos grupos de Caratayud, de Zaragoza, de aquí de la comarca. Y en todos ellos hemos procurado cantar la J como sabíamos, como la entendía. Yo soy muy autodidacta, entonces he cantado la J como a mí me ha gustado, como yo la entendía. Que es que además como mejor te sale, ¿sabes? Tienes tu propio estilo de cantar la J, que sea algo que te identifica a ti mismo. Exactamente. No es como una copia. Ya tenemos el sebo con un poquito de aceite de oliva. Quedan un poco lo que yo llamaba los chicharrones. Vamos a echar el chorizo y el jamón, que se vaya haciendo a todo lento. Me va esperando un ajo de todas las gotas que has cantado, que me imagino que habrás cantado muchas. ¿Tienes alguna preferida o alguna que te guste más? Me encantan tantas que casi, pero vamos, te voy a decir que soy el primer jotero que grabó una jota en la resílica del Pilar. Porque antes no dejaban cantar, luego han cantado más gente. Pero entonces no dejaban y canté una jota en el camarín de la Virgen. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué jota era? Pues decía, la jota decía, la Virgen del Pilar lleva en la corona un letrero, con un letrero que dice patrona del mundo entero. Luego he tenido momentos, estuve, uno de los momentos que me gustó mucho cantar y todo eso fue aquí en Calamosa, precisamente, cuando estuvo aquí Camilo José Cela. Estuvimos cantándole, le dimos unas cuantas jotas. Eso estuvo bien. Además, el caso es que no recuerdo casi ninguna, pero como era él que era un poco verde, porque Camilo José Cela era un poco verde. ¿Picantón? Sí. Y le canté, la primera que le canté, decía, mientras tú estás en la cama con las téticas calientes, yo estoy abajo en la puerta con las chorras hasta los dientes. Esa me la aprendí de él. Porque la jota, lo del picadillo de la jota, eso es muy picante. Eso es lo que quieres hacer. O sea, se pueden hacer picadillos con lo que hace falta es la intención, la intención con lo que la cantas. La puedes hacer, no me ha gustado nunca decir muchas barbaridades cantando picadillos, pero los hay muy verdes, demasiado. Pero había, te puedo decir alguna si quieres, una que decía, que la cantábamos, que decía, debajo de tu ventana tengo un nido de jilgueros. Y estoy hasta las narices de que me toquen los huevos. Con doble sentido, claro. Y la mujer, la chica, te contestaba, esos huevos de jilguero no te los pienso tocar, porque a mí me gustan frescos y los tuyos no huele mal. Eso es lo típico picadillo, o sea, esos picantes, pero muy graciosos, ¿no? Bueno, si te das cuenta, ya tenemos las migas y yo he hecho frito. ¿Ves? Las zafas, que no se quedan apermazadas. ¿Migas aún has comido muchas? Muchas. Echas por mi madre, claro. Por mi madre y por mi mujer, que tu mi mujer sí que... Es buena cocina a tu mujer y le gusta. Vamos a echar el pimentón, ¿por qué apagamos el fuego? Para que no se nos queme el pimentón, porque el pimentón se quema muy fácilmente, hace el polvo, entonces nos queda un poco amarga. Pues echamos dos cucharadas de pimentón, echar un poquito de sal, no mucha porque el jamón ya lleva, y vamos a hacer como una especie de maceta, vamos a disolver todo el pimentón con toda la grasa. Vale, ya lo tenemos. Vamos a encender el fuego. Y vamos a colocar las migas. Ahora, viéndote hacer las migas, me viene a la memoria un plato que hacía mi abuela, que ya no lo he probado más veces, que eran gachas. Gachas, y le echaba también los chicharrones, lo que pasa es que eran los chicharrones más grandes, los que echaba ella. Pues ahora consiste en, a fuego, empezar a darle vueltas, hasta que ya tengamos la conciptura y el siguiente, porque la miga se tiene que comer caliente. Sí. Pues hablarme un poco de algún proyecto que tengas ahora. Pues mira, ahora mismo, casi casi estoy jubilado, pero vamos, sigo metido en el tema este. Dentro, esta misma semana, tengo que ir a dar una conferencia al instituto, aquí a Calamosa. Una conferencia sobre Jota y todo eso, a explicárseles a los alumnos, que también me hagan las preguntas que ellos quieran. Sobre Jota y todo eso. Y esa es la parte del disco este que te digo que estamos grabando para que va a salir, queremos que salga a primeros de junio. Lo que más tengo que hacer es el festival este con la conferencia esta y luego colaborar el día 23 de abril y el 12 y el 13 de mayo, que te voy a cantar con la coral de Molina, con la banda de música de Vidal Quemado y con la banda de música de Montreal. Muy bien. Bueno, el otro día, cuando te fui a entrevistar un poco a tu casa, te dije a que tenías una foto comprada. Sí. Porque tiene una pared llena de trofeos y de premios y de fotos. Es la que me he corrido en la España. Y bastante, hasta en Israel. Mira, es que te puedo traer una foto hasta en el lago Tiberiades, en el anfiteatro de Herodes, Herodes Agripa, me parece que era. Estuvimos cantando allí y estuvimos probando el local aquel a ver qué tenía y era impresionante. O sea, tú cantabas allí y es una especie de anfiteatro en círculo que estaba enfrente al mar. Y allí se oía, oye, cantabas y se oía sin micrófono ni nada, se oía de una forma extraordinaria. Es la acústica que tenían los antiguos para, porque como no tenían micrófonos, pues tenían bañarse como podías. Vale. Y lo tenían. ¿Tienes algún premio que te llame o lo quieras más? Sí, bueno, los más importantes que tengo, después de que te he nombrado de primer premio en Zaragoza, pasé a Profesionales. Y entonces tengo el Galán Verba, que es un premio que instituyó el Radio Zaragoza. Tengo el primer premio de Profesionales también. Y tengo también el primer premio en la misma Academia de Zaragoza de rondaderas, de J de Ronda. Porque ese ha sido una de las particularidades que he tenido dentro de la J. Mira, este ya lo tengo. El ir a rondar. ¿Has visto que es fácil? Vamos a apartarlo aquí. Oye, ¿y alguna te nota? ¿Con las diosas? Luego te voy a pasar con las diosas. Te voy a contar una que me pasó con el pastor de Andorra. Dime. Porque yo empecé con él. Empecé con José Iranzo. Entonces fuimos a cantar a Berlín. Estábamos en Alemania, en Berlín. Y yo lo seguía, hacía lo que me decía él. Y me dijo, dice, mira Maño, por la noche nos vamos a ir a dormir. Porque a las 10 tenemos que estar en la cama porque si no al otro día no puedes cantar. Porque se fui a la garganta. Luego he hecho lo que he querido, ¿sabes? Pero en ese momento seguí fielmente a él. Y empezamos. Y claro, ¿qué pasó? A las 10 estábamos en la cama. A las 9 de la mañana estábamos ya más pitos que un ajo. Cualquier aguantaba por allí. Y dice, oye, hay una cosa, y con Iranzo dice, hay una cosa aquí que dice que es muy famosa, que es la puerta de Brandenburgo. Bueno, pues bueno, como si le preguntamos al del otro día, ¿no está muy lejos la puerta de Brandenburgo? Y dice, no, mira. Y dice, mira, sigues toda esta calle, sigues toda esta calle. Y luego nada más pasar, sois a mano derecha, una avenida grande que es donde estaba la dichosa puerta. Pues bueno, pues Iranzo y yo nos fuimos a ver la puerta de Brandenburgo. Vamos a ver la puerta de Brandenburgo con tan mala suerte que había una manifestación bastante jodida allí. Y ahí volaban las pelotas de goma por allí por encima de nosotros. Claro, ¿a dónde nos metíamos nosotros si no conocíamos nada? Ni hablábamos ni sabíamos que... Y justo a los primeros que metió la policía en el furbol fue a nosotros. Se nos llevaron a la comisaría. Bueno, en prevención, digamos. Estábamos en un salón grande con Rejar, pero no en la cárcel directamente. Estábamos allí y nos metieron en... porque ya les sonaba muy raro. Y ahí dicen, estos aquí no sé qué pintan estos. Pero nosotros allí dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora qué... Dicen, pues nada, a cantar. Dicen, Anzón Jesús, vamos a cantar la J de los labradores. Que cuando vienen del campo vienen cantando. Claro, la gente se cayó totalmente. No porque admirándolos a nosotros, sino porque no sabían qué pasaba allí, qué era aquello. Con tan buena suerte que uno de los inspectores, uno de los que la noche anterior estuvo en el festival que estuvimos cantando con los demás grupos que... Habíamos... Habíamos... Estabamos muchos grupos. Y nada. Estos son los de cantar una noche. Si los oigo ahora... Justo... Mira, eso nos valió que llamaron a... Desde allí llamaron a nosotros y le dicen, ¿eh? Nos faltarán... Y dice, sí, que nos faltan dos cantadores que el año no sabemos dónde están, porque se han ido... Nos cogieron y nos llevaron directamente al hotel. El cachondeo que se montó en el hotel después, porque nos dijeron de todo. Pero vamos... ¿Y no estabais asustados? Más que asustados, estábamos atontados. Porque es que... Fue cinco... No estábamos acostumbrados a las manifestaciones. Pero tened en cuenta que aquí estábamos en el régimen de Franco. Ah, bueno. Entonces no había manifestaciones ni... Pero allí, pues en Alemania... Que yo no sé ni por qué era la manifestación ni... Pero justo nos vino para meternos en medio. Y claro, estábamos en la puerta, empezaron todos a correr por allí. Y aquí, ¿qué pasa? Pues que esto, ¿qué es? Que es de ajusto. ¿A quién meten primero en mano? A los que están por allí sin saber qué hacer. Pues directamente al furgón de la policía y al calabozo. ¿Los probamos? Más que... ¡Esto lo aprendió de la televisión! Mmm... ¡ Chicos vemos! Exacto! Y otro le di a la ribera, que si se nos muere el río, también se muere la tierra. Bueno amigos, ya sabéis, come como en casa, come saludable, come en los frutales.